En tan solo unos días vamos a poder disfrutar de Metro Last Line, la esperada secuela del exitoso Metro 2033. Para ello la historia del juego nos trasladará ahora al año 2034, situándonos una vez más en las ruinas de un Moscú posapocalíptico tras el holocausto nuclear y más concretamente bajo los túneles del Metro. Será este el único lugar donde lo poco de queda de la humanidad trata de resistir el asedio de terribles criaturas mutantes, mientras que la superhície del planeta, envuelta en veneno y radiaciones, resulta inevitable. Sin embargo, en vez de estar unidos, los humanos siguen divididos en facciones, ya que cada estación de Metro es una pequeña ciudad con sus propias leyes, luchando estas entre sí por hacerse con el poder, y esta vez también por el control de un letal dispositivo militar hasta ahora oculto. Se verán envueltos en el inicio de una guerra civil que podría acabar para siempre con la humanidad. Bajo este trasfondo argumental nosotros tomaremos nuevamente el papel de Artyom, el mismo protagonista del anterior capítulo. Artyom, agobiado por la culpa pero impulsado por la esperanza, puede tener la clave para la supervivencia de la raza humana en sus horas más oscuras, volviéndonos a encontrar ante un intenso shooter en primera persona con un fuerte componente de survival horror. En este sentido, el juego seguirá manteniendo el mismo desarrollo claustrofóbico de la primera entrega, viéndonos obligados a utilizar un exótico arsenal de armas para enfrentarnos a todo tipo de enemigos, tanto a humanos como a distintas criaturas terroríficas surgidas de la radiación. La munición seguirá siendo muy limitada, por lo que deberemos hacer un buen uso de ella, aprendiendo que comerciar con objetos para poder comprarla. Además, la oscuridad volverá a ser una parte muy importante del juego, ya que para movernos por los sombríos túneles del metro, deberemos usar en muchas ocasiones linternas u otras fuentes de iluminación como un mechero. De igual modo, es posible aprovecharla a nuestro favor para avanzar hacia nuestros enemigos de forma sigilosa al amparo de la oscuridad, pudiendo disparar, por ejemplo, a las bombillas del techo si queremos dejar una zona oscuras. Por su parte, en lo que se refiere al apartado gráfico, este promete mejorar bastante el ya de por sí buen nivel que poseía su predecesor, siendo nuevamente lo más destacable en la sensacional ambientación del juego, así como el realismo logrado en los efectos de iluminación. Además, ahora elementos como el fuego o el agua jugarán también un papel más importante, llegando incluso a modificar los entornos. Ya por último os contamos que a pesar de algunos rumores al respecto, el juego no incluirá ningún modo a nivel multijugador, por lo que una vez más será un título pensado exclusivamente para jugarse en solitario. Es un detalle a mencionar el hecho de que aunque Metro 2033 se basaba en una novela del escritor ruso, Dmitry Kluhovsky, esta segunda parte posee un argumento original escrito para la ocasión. Metro Last Light tiene prevista su llegada a Europa para este mismo 17 de mayo en las plataformas PC, Xbox 360 y PlayStation 3, tan solo tres días después de que el juego sea lanzado en Norteamérica. El suerte ha sido desagradable. Pero quizás él es nuestra última oportunidad. Nuestra última esperanza. Nuestra última aceptación. CC por Antarctica Films Argentina